viene la muchacha chicas buenos días como amanecieron como están por acá está todo el público ya pablo acaba de llegar la flaca está tomando su jugo saluda mami les iba a prender perdón la cámara de hace rato pero qué creen que pasó desde ese día que les hice el blog tantito que ni lo he editado por cierto ya estoy haciendo el desayuno y se me olvidó la cámara en la camioneta y ahorita el paulo fue a traerla y pues por aquí ya ando haciendo mi desayuno me les voy a hacer jamón con huevos pero aquí tengo los huevos ya me estoy tomando mi cafecito por aquí avance con los bajos la flaca me está ayudando bien para que le puso como candy a estos y ya eso ya están bien reventados y por aquí andamos por aquí andamos todos ya es bien tarde ya van a ser a las 11 y no hemos desayunado le voy a prender la cámara desde ese rato pero como les comento que anda bien ocupada toda la mañana haciendo no sé ni qué lavando ropa haciendo lo mismo y tendí la cama y medio que limpia la sala y ahorita miren ya está otra vuelta lo mismo ya saqué la cabeza vamos a cocinar cabeza de res te lo voy a meter al horno y ahora tengo lista por ahí estaban tomando su café también no una película y así andamos nuestra mañana del 24 si estamos 24 horas y la nieve nada más hola pausa mandado al banco estamos a 24 de diciembre hoy 24 de diciembre miren nada más cómo está la nieve allá afuera tenemos un frío terrible terrible yo ni tan siquiera he salido desde el último día que les hice el vídeo a ver si les puedo subir este vídeo voy a poner los huevos acá mi jamón chicas aquí ya se están sirviendo el desayuno miren cambié los huevos de los huevos de la cajerola porque el otro sartén ya se me estaba bien pegando yo tengo que comprar unos sartenes porque ya me hace falta huevito con jamón y vamos a pagar la iris de arriba ya llegó la pago al banco y algo está pasando con tarjeta por aquí ya el señor se quiso subir servir tantito un poquito de salsita pero está mejor la otra no le es tapatío que es mejor la de desayuno hasta que lado las otras la chulula creo está mejor que el tapatío el tapatío como para frutas no tenemos tapado bien les voy a mostrar de este lado puse la toalla de vela porque entra bastante frío yo había limpiado la sala temprano y una limpiadita bien rápida para entrar al 24 bien limpio la sala les voy a mostrar mis regalos tengo mis regalos porque tengo los míos son los que están decorados más bonitos no es cierto ya los otros son de las niñas y estos también son los míos mire quien de la latosa a ver la saluda a las chicas como ni chicas como están como ni rían de la pao pao acaba de llegar fue al banco a echar un pleito ahí dice que está pasando lo con su tarjeta bien cuántas galletas a la pao le regalaron muchas galletas le regalaron mucho chocolate churro pan vamos a desayunar provecho si van a desayunar ustedes o tal vez hay una más temprano nosotros bien tarde le estoy calentando un pedazo de quesadilla que le sobró la pao y ya saben que no hay que desperdiciar la comida no sé que tiene esta cámara que se mueve se le cayó déjeme ahorita el plato ponlo a hervir prenda la luz mami ponlo a hervir provecho vamos a desayunar les voy a mostrar a mi ay flaca no ha sido grosera esta flaca no haciendo su travesura miren chicas esta es la realidad ahora levantar todo sobró nada por ahí sobró un poquito pero por aquí nada la flaca ya va a empezar a hacer sus postres y yo voy a empezar a lavar todo lo mío deje apurarme les voy a mostrar cómo queda mi cocina después de desayunar qué más voy a levantar todo esto son a las 11 me voy a apurar que voy a limpiar y y empezar a preparar la comida te lo voy a estar mostrando lo poquito que puedo hacer hoy y voy a comenzar a editar ahorita también para ponerles el bloque fuimos a comprar la comida y todo eso tengo atrasado hay cuando menos poquitas personas que nos apoyan chicas por aquí las ando colocando la pausa que vas tomando la casa o la banda doblando trapos vela está tomando una siesta por ahí tienen frío tiene mucho frío y por aquí tenemos el desastre les quiero mostrar ya van seco mi comida ya tenía ayer la cabeza ya esté como reposando en la salsa y por este lado tengo todavía no hay como se llaman a unos chamorros le voy a meter cuatro o cinco chamor palo me dijo que nada más me quiera dos pero lo voy a meter para que tengamos para toda la semana vamos a comer este barbacoa le puse un poquito de soda de dieta porque no tengo soda de la otra y le puse un poquito de jugo de naranja ahorita y un chat de licor le puse del más económico porque pablo no me dio de este verdad aquí tiene pablo el suyo pero no me dio le puse de este ignoren el desastre le puse de este de jose cuervo con jugo de naranja y coca de dieta y aquí ya tiene todos los condimentos ignoren la música este tiene cebolla ajo comino pimienta clavo semilla de cilantro que más chile guajillo chile morita vaya no sé ni qué más le puse a él le puse un montón de condimentos y a ver cómo queda esta barbacoa así que ya lo vamos a poner a coser porque son a las 12 la cabeza no creo que va a tardar mucho porque está tiernita se miraba bien bien blandita la carne los ojos el seso la lengua no la voy a meter la voy a cocinar aparte en tacos que ver cómo quede déjeme con un tenedor para que no me embarró no estoy enrollando así tenemos la música todo lo que da y ya la salsa se la voy a dejar dejar reposar un ratito porque esto lo acabo de poner ahorita la acabo de limpiar y entonces lo quiero dejar comer unos 10 minutos aquí ya chicas andamos por aquí bájale con toda la música hija traemos la música recio pablo ya está picando la caña ya pusimos a cocer la cabeza ya por esta olla en esta olla voy a hacer la pasta voy a hacer de codito porque voy a hacer pasta fría no voy a hacer espagueti verde por aquí la pago ya está cocinando los chiles para la salsa verde no hay mucho espacio ya saben la placa está usando de sartén porque está derritiendo mantequilla y por aquí tengo pero no hace más fácil hacerlo acá en la fridora ahí está pablo cortando ya las cañas pelando la caña porque veo que trajo otra con muchas cañas una pieza nada más pero no le vamos a poner todo porque la olla está muy chiquita para hacer el ponche y tengo la donde puse la barbacoa y tengo otra donde hago mi mole pero esa no la quiero sacar porque por cierto casi me tuerzo la columna y para sacar la huella estoy esperando que se cocen los tomates para hacer la salsa y que polvo evacúe acá en el área del lavadero ya saben que no tenemos mucho espacio entonces andamos y toca de un turno acá aquí y 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 chicas por fin terminamos ya en la cocina miren les voy a mostrar ya tenemos la mesa bien limpia teníamos un totalmente un desorden pero ya acabamos ya la comida se está cociendo son exactamente a las dos y media pero ahorita el horno tiene tres cincuenta por porque la placa está horneando ya tenemos este cociendo el ponche de este lado la placa le sobró todavía para hacer el cheesecake creo que hizo va a ser un cheesecake no sé qué tipo de postre va a ser ella y por aquí tenemos la cabeza ya cociéndose la barbacoa entonces tenemos un bote de lanche que todavía falta ponérselo cuando ya está cociendo porque eso ya viene fermentado entonces ya por aquí metieron una palita a la niña ya lavamos trastes teníamos un totalmente un desorden en la cocina pero pues ya avanzamos bastante tenemos falta ahorita me voy a ir a meterme a bañar porque quiero hacer una tabla para estar picando pablo ahorita fue a tirar basura fue a limpiar un poquito la nieve y aprender los carros creo que los cuatro carros porque les fue a poner líquido también porque está bien frisado todo por ahí está una coca que me estaba tomando porque la verdad que si me hacía falta pilas ya quedó todo limpio aquí tengo mi trapito que me he enrollado este proyecto y secando mi edredón ya sacamos basura ya barrimos la poma ayuda a barrer la parte de la isla la tenemos así bien llena porque ahorita ya voy a atender ya limpiamos aquí ya voy a atender la mesa no voy a estar colocando el camino unos pinitos en la campanita que estaba que cambié creo que en el otro en el otro blog les mostré que había puesto este otra decoración pero no me gustó puse una tabla puse unas velitas y unos venaditos pero no me gustó se me hizo muy no sé cómo y ahorita mejor integré lo que voy a poner ahorita lo voy a estar mostrando ahora estaba texteando con mi sobrino me está diciendo que mi hermana está haciendo tamales que creo que va a ser tamales y con mi otro sobrino también platiqué ayer mi sobrina también van a estar en su casa todo el mundo en su casa porque está muy frío para salir mira nada más como está la nieve está ahorita ya está más o menos ya no ya se resiste este cuando menos abre la puerta y sacar la basura y pero estaba bien pero menos para que está el ponche y rin qué rico porque te lo voy a asumir con una cuchara porque está arriba la canela hicimos bien poquito ponche pero bastante comida hoy la pasta y la salsa ya está en el refri que déjenme a ratito las miro miren por allá ando bien greñón una mugrosa todo el día andado con pijama así bien cómoda con mi pantufla mi pijama haciendo un pantufla mugrosilla y por aquí son sus zapatitos de vela que está llevando cuando va al baño se pone las rayaditas de rosadas se ponen la parte de atrás y le pongo esas liguitas que están ahí y esto sale para adelante acaba de salir al baño ya está encaramada con su hermana chicas por aquí ya no poniendo la mesa ya nos terminamos de arreglar bueno me falta a mí este plancharme el pelo pero es algo rápido que tomo no es necesario pero me quiero al hacernos para tomarme una fotito por aquí se poniendo la champaña ya había recogido la mesa hace rato verdad porque limpiamos y como las niñas cocinaron postre este ahora me estaba ayudando pero ya se escapó con un chocolate martínez deja de comer tanta azúcar ahora no para de comer azúcar todo el día está comiendo el chocolate estos platitos van para el postre miren qué bonitos están este espero que ahorita ya que pase esta temporada haya más platitos vasos hay que agarrar porque es tan económico ese paquetito me costaron creo que 4.99 y el otro me costaron 9.99 el de los platos grandes son bien poquitos trae como creo que trae como 10 aquí nada más ya sobraron 3 porque la pago estuvo usando ahí no hasta 1 4 creo que trae 8 aquí cobraron 4 creo que trae nada más 8 platitos que no traemos este o menos pero aquí está otro 2 meses de traer también las servilletas trae este paguete de servilletas que están bonitas bueno ya puse así nada más la campanita ay no sé que trae esta cámara que le truene unos pinitos ya no puse gran cosa ahorita los voy a aprender para que tengamos espacio ahorita que voy a poner este la pasta la salsa y a la flaca va a sacar su postre unos chocolatitos ahorita que estás haciendo ella sola 20 cenar bien chicas acá está la flaca ya bien guapa saludar ya lista para la cena por ahí anda la pago pero creo que está posteando fotos por esta mente ya está pegada en el teléfono mire nada más por acá tengo unos chocolates mi peine que me estoy haciendo el pelo nos estamos tomando fotos ahí está el señor ya está calentando las tortillas porque ya vamos a cenar para que andamos todos ya tenemos hambre hice una tabla y aquí están picoteando las niñas las muchachas siempre me dicen que porque digo niñas y eso mucho son o las muchachas para una bebida que ni tan siquiera no me lo guste para mi foto está bien rico stefan hizo estas estas este se me olvidó el nombre chérez gran berriz este con azúcar quedó muy buena hasta la poma en el teléfono y por acá hay un poco de desorden sólo va a calentar tortilla ya de la comida ya está lista el ponche y la flaca ya hizo hay que poner la salsa de nuevo y vamos a la salsa esta les volteo corte les pongo la cámara para saludarlas y de frente chicas por aquí las estoy saludando por fin creo que todo el día que les estoy bloqueando ni tan siquiera les he dado la cámara así la cara a la cámara que digan esto me confundo bajar un poco de volumen a la tele por aquí estamos listos bien abrigaditos acá adentro calientitos para cenar ya van a ser a las 7 que son a las 7 y como saben nosotros siempre andamos con hambre y creo que comemos desde la mañana entonces ya es hora de cenar ya vamos a hacer nuestra cena de navidad y nuestra cena de navidad le digo que siempre van a confundiendo que si es navidad o es noche buena mañana navidad si la cena de noche buena y mañana navidad pues ya vamos a hacer nuestra cena y este chica hay con el ponche pero estás súper caliente ya y lo serví en estos jarritos y está caliente miren qué rico ya estamos mirando una película la polla se sirvió el suyo en que pisoteaste la pelota la placa anda con sus chanclas y sus medias y y anda acá ya vela que quieres vela vela nada más anda dando guerra que quiere que quieres criatura qué quieres la lámpara quieres la lámpara qué quieres esta es la lámpara criatura esta es la lámpara y ves esta es la lámpara porque estaba alumbrando su su paya que ya déjenme les voy a mostrar tenemos el desorden más el de fotos y se escurrió de un lado el postre que la flaca preparó a ver los voy a mostrar a las chicas miren es cheesecake si es cheesecake miren el cheesecake que la flaca preparó se los voy a ir más para allá para y 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